Bien, entramos en la última recta del programa, te he dejado con él definitivamente. Bueno, pues estaba yo diciendo que aquí están enrocados los partidos y ese enroque lo tienen que romper, y lo tienen que romper y yo creo que todos hablamos de la corrupción y la corrupción es de todos los partidos. Aquí no me vale tú más y yo más, porque según cifras unos tenían 500 y los otros tenían 600. Y vosotros, mira, me da igual. Aquí vamos a dejarnos y vamos a limpiar de verdad, sacar las escobitas y limpiar de verdad, que es lo que estamos pidiendo todos los españoles, todos, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de todos. Queremos limpieza y queremos, pues efectivamente, que los jueces no estén politizados, que los... En fin, toda la serie de cosas que sabemos que están mal. Eso lo estamos pidiendo. Que para eso hace falta corregir dos artículos, tres, cuatro, mil, no lo sé, pero es lo que pedimos. Y dejarnos ya de historias. Es como el tema de las diputaciones, que íbamos a hablar ahora. Sí, ya para finalizar. Yo de todas maneras, es decir, mi ignorancia a veces es su opina, pero yo no entiendo qué tiene que ver la Constitución con la corrupción. Es decir, una cosa es legislar y hacer unas leyes que persigan la corrupción, y otra cosa es querer poner en la Constitución que vamos a perseguir la corrupción. Porque me parece, pues como, es decir, elemental mi querido Watson. Es decir, o sea, la Constitución, todos somos iguales ante la ley, que eso lo debe decir la Constitución. Cuando se dice todo, se dice todos. Yo creo que para luchar contra la corrupción no hace falta cambiar la Constitución. Pero bueno, me da igual, será para otras cosas necesarias también. Diputaciones. ¿Qué pasa con las diputaciones? ¿Qué os pasa a los ciudadanos con las diputaciones? No, yo... Bueno, perdón, a ciudadanos. A ciudadanos. No, desde ciudadanos siempre hemos pensado que las diputaciones... Sabemos que hacen un trabajo imprescindible para muchos pueblos pequeños, pero que también son lugares en los que se posicionan amigos, o gente que no ha salido, o gente, propios concejales que iban para alcaldes y no han podido ser, o no, en fin. Nosotros nos estamos en contra de... ¿Que sirven para el nepotismo? Sí, podríamos llamarlo así. Sí. ¿Llegamos lo que? Sí. No, pero aquí donde viene también un poquito... A colación decir que aunque estamos en contra de esos cargos públicos puestos por votaciones dentro de los mismos partidos políticos, no abiertos al funcionariado, pues es que en eso se va mucho dinero que es innecesario gastar, porque para eso tenemos otra serie como la Junta de Comunidades, o otra serie de los mismos ayuntamientos, las delegaciones. Hay muchas cosas y al final ese dinero puede seguir fluyendo de manera normal y habitual a los ayuntamientos sin necesidad de mantener una institución que nos gastamos en ella, o se podría llegar a ahorrar en ella 5.000 millones de euros. Entonces, yo creo que en estos momentos no estamos para derrochar, sino estamos para aplicar una eficiencia, ahora que está tan de moda la eficiencia energética, pues una eficiencia al gasto público, y yo creo que eso pasa por suprimir las diputaciones, no así la gente que trabaja en ellas, ni así tampoco las ayudas que llevan a cabo en todos los pueblos, que son muy, muy necesarias. Bueno, desde Ciudadanos es que las comunidades autónomas, por decirlo de alguna manera, cojan a esos funcionarios. O sea, se haga como si se hizo una transferencia en su día ante el Ministerio a las comunidades autónomas. A ver, desde Ciudadanos desconocemos cuáles serían también... ¿Hay 6.000 despidos? No. En el caso de Toledo, por ejemplo, no. Aquí lo que está claro sería también ver cuál sería la forma más idónea, seguramente no sería de forma rápida, sería de forma paulatina, dónde irían, cómo irían, lo que estamos poniendo encima de la mesa es un problema que hay, que hay que buscarle una solución y que algún día hay que empezar con ella. Y al fin y al cabo las diputaciones todos sabemos para lo que sirven. Nosotros tenemos la suerte de haber sacado un diputado por Toledo, conocía el programa electoral perfectamente de Ciudadanos y sabe también y está de acuerdo que esto no puede continuar así, sino que las diputaciones tienen que desaparecer y un órgano nuevo, he visto que en el pacto viene una especie de consejo de alcaldes, algo así, para que el dinero siga fluyendo de manera normal y como se está haciendo a los pueblos, pero que no suponga un gasto extra de la burbuja política española. Simplemente es eso. Bueno, es obvio que las diputaciones, entre otras cosas, han servido para crear unas redes clientelares de los partidos cuyos ejemplos más insignes creo que están en Valencia y en Andalucía. El cuasi levantamiento de los presidentes de la diputación andaluces cuando se aprobó este acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, que por cierto, Pedro Sánchez ni ha citado las diputaciones en el discurso de hoy, lo cual es bastante significativo. Obviamente es porque la red clientelares andaluza a través de las diputaciones es una de las cosas que mantiene, vive un poco al PSOE en Andalucía. En Valencia no quiero ni contar lo que han sido las diputaciones. O sea, los tres focos de corrupción mayores de Valencia estaban en las diputaciones. Carlos Favra. En Galicia, el famoso señor Baltar en Ourense, era el típico cacique con una estructura caciquil totalmente, en Ourense colocando a todo el mundo a dedo. Yo creo que en este sentido las diputaciones, no sé si tendrían que desaparecer, pero aquí hay que buscar otra forma de gestionar los recursos a los pequeños pueblos de poblaciones, o sea, de zonas despobladas de Rogienes, por ejemplo aquí en España, aquí en Castilla-La Mancha, es imprescindible. Que lo pueden asumir, yo no creo que haya ningún problema para que esas competencias las asuman las delegaciones de la Junta o fundamentalmente la estructura autonómica de la región. ¿Para qué creemos esto? Aparte, obviamente, para colocar, como decíamos antes, una serie de políticos que a lo mejor se quedan fuera de juego. Bueno, hay otras cosas también que pasan en diputaciones. Yo recuerdo hace años que a mí me comentaba un diputado de donde yo vivía antes, en Cuenca, de mi provincia, en la que decía que las diputaciones todos los años quedan unos remanentes que no se gastan y que después se utilizan para otras cosas y que casualmente solo se enteran los del partido del color que gobierna mayoritariamente o por lo menos a tiempo para poder acudir a ellas. Es decir, que los otros ayuntamientos que son de diferente color político nunca pueden llegar a esos remanentes que se recolocan después o se ponen a disposición de porque ya cuando llegan ya no queda. Es decir, cosas, claro, que suenan raras, suenan al menos algo rancias. Que, bueno, efectivamente las diputaciones, y como bien ha dicho, y sobre todo en Andalucía y en Valencia, efectivamente, pues ha sido un ejemplo de lo que, del enchufismo aquel antiguo, antiguo, de antes, ahora coloco los de mi partido, luego cambia de color y traigo los míos, etc. Contratos temporales, contratos no sé qué que se sacan de la manga y eso es lo que no puede ser. Entonces yo pienso que se pueden orquestar otras soluciones para esos pequeños pueblos, por supuesto que tienen tantos derechos como los que vivimos en capitales de provincia y que tienen que efectivamente problemas con la basura, con el agua y que ellos no pueden hacer frente por ser municipios, la inmensa mayoría, de menos de 100 habitantes, con lo cual tienen, ya digo, todos los mismos derechos de basuras y de tal que tenemos los demás. Entonces, eso, sin echar a nadie a la calle, de los que sean funcionarios de las diputaciones, quitando ese clientelismo que tienen ahí montones de partidos, tanto de la derecha como de la izquierda, como del centro, como de todos lados, que están colocados en diputaciones, y todo el mundo lo sabemos, o todo el mundo hemos tenido a alguien próximo que los han colocado así por la puerta de atrás, y que además muchos de esos casos están judicializados, que ha habido denuncias, y las va a seguir habiendo, de los mismos sindicatos que hay dentro de la Diputación de Trabajadores a políticos, por eso, pues llegar a orquestar una solución, que pueden ser mancomunidades, yo no sé, pero hay mil formas que podemos, y no duplicidad, como está ocurriendo en muchos de los casos, se está, con las diputaciones, duplicando para la misma cosa, porque lo hay también en la Junta, con lo cual, pues que me expliquen a mí, que hacen diez tíos con el mismo papel. Yo la verdad es que soy defensora de las diputaciones, porque soy alcaldesa de Camarena, y la labor que hace la Diputación con los municipios pequeños, mi municipio tiene 3.700 habitantes, es fundamental, fundamental, independientemente de los desmanes que se hayan hecho, como comprando osos o barcos, independientemente de eso, quizás sí que lo que habría que dar una vuelta a esa institución, para que ese tipo de cosas no sucedan, eso sí que yo estoy de acuerdo, porque hay que darle una vuelta, una vuelta a remodelarla, quizás sí, pero eliminarlas no tienen sentido, porque yo te hablo desde un municipio pequeño, Carolina en Balmojado lo verá igual, son fundamentales, son fundamentales, pero tanto desde la institución como ayuntamiento, en el que la asistencia a municipios lo hacen, porque son fundamentales para cualquier cosa, hay siempre un teléfono que lo hace, si no está en la Diputación, hay que habilitar, desde el Gobierno regional o desde otro sitio, un sitio que haga esa asistencia, entonces tampoco es un ahorro tal, porque hay que dotar otra vez de presupuesto una institución o un organismo que haga ese servicio, son 62.000 funcionarios lo que hay en las diputaciones actualmente, son 62.000 personas que echas a la calle o que prestan un servicio que hay que ponerlos en otro sitio, entonces ese ahorro que se supone que hay, espera déjame hablar, que se supone que hay con ese acuerdo en el que yo, ahí sí que discrepo, voy a ser mala, discrepo de esa eliminación de las diputaciones, porque sí que soy una fiel defensora del municipalismo y esa función que hacen, por ejemplo, en la recogida de basuras, o esa asistencia para cualquier situación que se genera en un municipio, que es lo que hace que tengamos igualdad de oportunidades en un municipio. Y eso es lo que pedimos todos. Pues entonces yo creo que... ¿Por qué tiene que existir una diputación con un montón de diputados que son alcaldes, que son tal, y que van simplemente a coger unas pelas? Si es que es así. Es que es así quitarlo de eso. Son representativos de la sociedad. Sí, sí, pero que no cobre un duro, que no votar, que no cada vez que dan a pleno se les paga. Pues es lo mismo que son los diputados, es lo mismo que los puestos de Castilla-La Mancha. No, pues estamos representando a la ciudadanía. Otra cosa es que no lo tengan que hacer, pero si lo hacen, se lo tienen que pagar. Nosotros en Izquierda Unida llevamos años abogando por la supresión de las diputaciones, pero no por corrupción, porque las instituciones no son corruptas. Las hacen corruptas los que las presiden. O sea, que no es esa la cuestión. Abogamos por una figura de la diputación tal y como existe, porque entendemos que son las instituciones menos democráticas y más opacas que hay en este momento en la Administración General del Estado. Recordemos que los diputados provinciales no son elegidos directamente por los ciudadanos, por ejemplo. Y que se producen paradojas tan curiosas como cuando hablas con cualquier presidente de la diputación, estoy hasta arriba de trabajo, algo no me cuadra, estoy hasta arriba de trabajo como presidente de la diputación y hasta arriba de trabajo de alcalde de tu pueblo, una de las dos cosas no puedes estar haciendo. Entonces no tiene mucho sentido que hagan dejación de funciones de los puestos, en muchos casos han sido elegidos por los ciudadanos para irse a representar a otros. O sea, que habría que dar una vuelta muy seria a esa cuestión. Y como defensora del municipalismo que decías tú, yo creo que lo que hay que abogar es por una financiación decente en los ayuntamientos. Nadie está diciendo que se supriman los servicios que se prestan los pueblos. Nadie ha dicho eso, que se recoja la basura, el consorcio provincial de medioambiente, la extinción de incendios, etc. Nadie está diciendo que eso desaparezca. Lo que yo creo que hay que hacer es reaprovechar un poco los recursos. Y sí, nosotros creemos, hace años que venimos diciéndolo, que había que suprimir las diputaciones. Y eso no quiere decir que haya que echar a nadie a la calle. No, no. En absoluto. Lo que hay que hacer es reorganizarse y aprovechar los recursos que ya existen para que no haya este lío de competencias que al final nadie se haya aportado. Porque las diputaciones, que por otra parte son de las instituciones que mayor presupuesto manejan y que más facilidades tienen para acceder a la liquidez en muchos casos, al final se están metiendo en competencias que no tienen a ver con ellos, en materia social, en materia cultural. Y nos están haciendo el mal juego, de alguna manera, a los ayuntamientos que, por las restricciones financieras que tenemos, no podemos ir allá donde nos corresponden las competencias que tenemos. Entonces yo creo que habría que... El debate no es su presión sí o su presión no. No eso lo es el debate. El debate es un reparto más justo de las competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas y una mayor justicia a la hora de recursos financieros para los ayuntamientos. De esa manera, seguramente muchos de los servicios que estamos hablando podrían ser asumidos por los ayuntamientos y otros pueden ser entre consorcios de municipios de la misma zona, como ya existen para otras cuestiones, en materia de transporte, en materia de otras cuestiones. ¿O de limpieza? O de limpieza. ¿O de agua, por ejemplo? Sí, con respecto a los consorcios. ¿Te toca? En un rato de hallada, la hemos mencionado de mal mojado, ya no le dejé de hablar. Bueno, pues yo, como decía Charo, la verdad es que las que vivimos en pueblos pequeños y sabemos lo necesarias que son las diputaciones, estamos a favor de la continuidad de las diputaciones como administración más cercana al municipio. Es que existen pueblos en la provincia de Toledo que por sí solo no podrían prestar ellos mismos una serie de servicios como la basura o el abastecimiento de agua o los programas que hay de diputación para mayores o discapacitados. No lo llevan empresas, no lo llevan las diputaciones. Y algunos servicios que prestan también sería imposible llevarlos por algunos pueblos pequeños. Yo, por ejemplo, el mío tiene 4.500 habitantes y sí que podemos, con nuestros propios recursos, llevar a cabo una serie de servicios, pero hay pueblos de 300, 400, 500 habitantes que sería imposible. Y de 50. Y de 50. Y ya han de vacas con dos habitantes aquí en Toledo. Sería imposible. Y si se habla de supresión de diputaciones para crear otra serie de instituciones que pudieran hacer ese trabajo, yo creo que eso en ningún momento supondría ningún ahorro o llegamos a lo mismo. Si los funcionarios que trabajan en las diputaciones provinciales forman parte de la Junta de Comunidades, al final ese presupuesto lo tiene que tener la Junta de Comunidades para pagar las nóminas de sus trabajadores o para poder, con sus recursos, llevar a cabo esos servicios. Con lo cual entiendo que si las diputaciones, si los servicios que prestan las diputaciones, seguramente que muchos ayuntamientos desaparecerían en esta provincia. Pero que nadie ha hablado de que se aparezcan esos servicios. Nadie ha dicho eso. Yo creo que lo que sí nos puedo plantear de partida, insisto, son las instituciones menos democráticas y más opacas. Eso ya para empezar. O sea que como mínimo, los que no aboguéis por la desaparición de las mismas, habría que reformarlas. Eso para empezar. Pero algunos entendemos que es escalonar mucho más la administración, crear más lío de competencias unas con otras, insisto, favorecer al final a unas instituciones muy poco democráticas. Son los únicos cargos públicos que no son elegidos por los ciudadanos. Y luego sobre el tema de la discriminación de municipios por partido político que está en el poder, me parece que eso en la diputación es una injusticia flagrante. Y desde la Unión Autónoma también. Ya sí, me lo conozco a algunos casos. Me gustaría decir que, tal y como está diciendo Javier, ese teléfono que tú decías, que cogías y hablabas, ese teléfono no va a desaparecer. Simplemente las competencias la tendrá otra. Pero no es el ahorro tampoco. No, es como que no. Vamos a ver, si nosotros tenemos ahora mismo una persona para supervisar a ese que tú llamas, alguien político o un agente político. O no. Sí, no, pero en estos momentos las diputaciones tienen su presidente de diputación, tienen sus diputados. No. Cuando ya tenemos unas cortes. Cuando ese trabajo lo podrían estar haciendo ellos. Es un ejemplo, simplemente, de supervisar. Estamos hablando de quitarle peso a la burbuja política que se ha ido creando, al clientelismo, como bien decía nuestro compañero. Yo creo que... Pero es que no estamos hablando de burbuja política, estamos hablando de servicios. No, no, pero es que los servicios... El servicio más cercano que tenemos en un municipio es una diputación. Vienes a exponerme que los servicios van a desaparecer. Eso no es cierto. Los servicios, el dinero va a seguir fluyendo y los servicios van a llegar a los pueblos más pequeños, por eso son los que más lo necesitan, porque es la labor fundamental que lleva a cabo una diputación. Si desaparece la diputación, no desaparecen lo que necesitan esos pueblos. Lo que yo creo que están diciendo es vamos a hacer que las diputaciones sean un organismo perteneciente a la Junta de Comunidades, que las decisiones que en vez de tomarlas los diputados y los alcaldes las toma el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, pero todo lo demás sigue igual. Algo así. Bueno, el formato técnico... Y entonces no hace falta que haya plenos en las diputaciones para aprobar las cosas, no hace falta que haya diputados y no hace falta que haya presidente. Ya para eso están los diputados regionales y el presidente autonómico. Evitar duplicidades. Una duda que algo... Una duda, espera, José Luis, una duda para que me la crezca. ¿Vosotros no habíais pactado por escrito que desaparecen las diputaciones? Que yo he dicho al principio que iba a ser mala. Me he despistado. Te lo he dicho antes ya. Me he llamado mucho la atención. Me he despistado. Sí, pero yo he dicho que yo estaba a favor de... Creo que no has entendido... A ver, tengo suerte ahora. No, que los servicios hay que prestarlos. Y me da igual, sea un habitante o sea mil habitantes. Pero eso lo he dicho yo también, ¿no? Pero eso es lo primero que me he dicho yo en mi intervención. Lo que hay que quitar... Que no es que no hayan entendido, yo lo entiendo perfectamente. Por eso, pues entonces, no sé qué miedo hay a que tú o usted, como alcaldesa de ese pueblo, no se sienten en una butaca. ¿A qué? Si el funcionario sabe de sobra que va al mojado, necesita 10 millones de euros para sus programas tal, tal, tal que ha mandado y que están ahí. ¿O es que es necesario que usted le dé el visto bueno? ¿Me está usted diciendo eso? Pues es que... Ay, yo no hay... Yo creo que... Yo creo que o... No, no, pero es que... No recuerdo haber dicho nada de eso. Pero por eso... Entonces, ¿qué miedo hay en quitarlo? ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo, como en Andalucía, a que... Pero que el miedo, el único... Vamos a ver... Miedo a ninguno, porque se va a ser impestando los servicios. Yo he dicho que habría que remodelarlo, sí, para evitar desmanes con dinero público. Efectivamente. Yo lo que digo, que las diputaciones, y yo, como alcaldesa de un pueblo pequeño, para mí es muy útil, porque me presta muchos servicios. Pero si no había dicho... Yo es lo único que he dicho. Es lo único que he dicho. Yo no he dicho nada de butacas, ni tener que dar el visto bueno ni nada de eso. Es que parece ser que he dicho de cosas... No, no, pero es que parece ser... O lo he soñado, no lo sé. Que el no querer quitar las diputaciones es por ese motivo, porque ¿qué otro motivo hay? ¿Qué me lo explica? Garantizar es que los mismos servicios... Claro, claro. Pero si no hay ningún problema, es que vamos a ahorrarnos cuantísimo dinero, pero si hay que volver a seguir prestándose, a lo mejor el ahorro, no lo sé. Pero bueno, que no es... Yo no he dicho nada de eso, de lo que usted ha dicho, que... No, que yo lo que digo es que creo que es, como bien han dicho en la primera intervención, es un sitio donde hay un refugio de montones de gente de un partido o de otro. Luego, lo que es denigrante y me parece fatal, es que dependiendo del color que sea la diputación, el pueblo, que tenga la alcaldesa de un color u otro, recibe más o recibe menos. Bueno, señor, nos quedan cuatro minutos, por cierto, ya para enfriar un poco el braserillo. ¿Qué les ha parecido el Oscar? ¿Los Oscars? Ahora dice, no me gusta el cine, ninguno, ¿verdad? Me lo he chacado todos aquí, y me quedo yo hablando. Yo soy de las películas que se presentaban como candidatos... Han de un Oscar a un español, que lo sepáis. ¿A quién? Ah, sí, por fin. Hay un español que ha recibido un Oscar dentro de los premios. No lo sé, ¿sabía que había algún? ¿Unario? De vestuario, ¿verdad? O de vestuario. De vestuario. Pero me parece que no se lo tienes, ¿verdad? No lo sé. El caso es que solo he visto una, que es la de Spielberg con Dom Hanks, la de... ¿Cuánto de los espías? El puente de los espías, que me parece una película excelente. Las demás no tengo ni idea, no las he visto. Pero bueno, ¿qué no agradezco de Leonardo DiCaprio un Oscar o no os parece? Siempre, hombre. No era el voto de los Oscars, ¿no? La quinta vez, la quinta para la decida. Yo me reconozco un seguidor del cine, pero reconozco que lo de los Oscars es una cosa que no me ha llamado, pero no por nada, que no me llama demasiado la atención. Creo que es un poco lo mismo todos los años. Yo soy de los que al día siguiente, en un periódico en papel o en lo digital, pues busco a ver cuál me suena, cuál no, y ya está. Reconozco que no... Creo que, eso sí, me mojo, la Academia de Hollywood ha tenido el buen gusto de no premiar la carrera cinematográfica a Silvester Stallone, creo. No lo ha tenido cine. No, no, no. Y eso sí me parece un acierto. Eso sí me parece un acierto. Pero además no tengo mucho que decir con respecto a los Oscars. ¿Algo más que añadir? No, y el mismo modo conozco por la prensa también un poquito lo de Leonardo DiCaprio, que es lo que más ha sonado en la prensa de estos días, y bueno, yo creo que un buen actor y merecido son ellos los expertos, así que que decidan ellos. Presuntos, presuntos. Presuntos expertos. Digo que las televisiones generalistas de este país van a empezar a machacarnos con películas de Leonardo DiCaprio, lo que resta de año, aprovechando la chica. ¿Ya ha visto algún anuncio que otro por ahí? Sí, sí. Leonardo DiCaprio, me acuerdo de una anécdota que llevaba ya el paso, que llevaba el camino de pasar a lo que le pasó a Paul Newman. Sí, que le nominaron me parece que fueron ocho veces, no lo consiguió. Y a la novena ya le dieron el Oscar y entonces no fue, porque dijo, no, yo no voy a recogerlo, porque claro, es una cosa, es lo que me pasa, me he pasado lo mismo con el Oscar, que lo que te pasa cuando estás perseguiendo a una mujer durante muchísimo tiempo y te estás dando calabazas y cuando ya te dicen que sí ya... Ya ha perdido el interés. Bueno, señores, pues nos vamos. Hemos llegado al final del programa por hoy. José Luis Gascón, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a ti. Carolina Agudo, muchas gracias, buenas noches. José Andujar, encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Javier Mateo, muchas gracias. A vosotros, gracias. A la alcaldesa, muchas gracias. Buenas noches. Y Juan, muchas gracias. Hasta la semana. Gracias a vosotros y... Nos vamos. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues lo veremos el próximo martes. Pues, como saben ustedes, este programa se repite el sábado, como muy bien ha dicho Juan Montes al inicio del programa, pueden acudir ustedes a las casas de apuestas para ver si hemos acertado en algo o no, lo que no sé es si les van a dar mucho a cambio de lo que apuesten. Vamos, en cualquier caso, volvemos el martes que viene, aquí día 8 ya de marzo, con más cuestiones, con más temas, más propuestas y analizando lo que suceda. Bueno, seguro que vamos a hablar del gobierno en funciones, del futuro gobierno o de las próximas elecciones. Una de las tres cosas cae, fijo. Buenas noches, ya está la semana que viene. Ah, sean lo más felices que puedan, casi no lo digo. ¡SUSCRIBETE!